Un dato que voy a dar, voy a tratar de ser lo más preciso, y por eso lo voy a hacer de forma cronológica. Fíjese que yo creo que aún estaba en el colegio, si mal no recuerdo, cuando en los años 80 había un programa notable, que fue de hecho un programa de exportación que se dio en varios países respecto al tema ufológico, que se llamaba y que lo conducía a Patricio Bañado, ¿se acuerdan? OVNI. OVNI. Y por la... entonces, bueno, ahora desaparecía productora en nueva imagen. Notable, hizo unos programas increíbles. Bueno, de hecho, una de las personas que descubrió este fenómeno y que hizo una investigación, pero en profundidad así, a no creerlo, es nuestra actual editoria periodística, Carmen Gloria, por supuesto. Ella vio así de primera fuente todo el caso French cuando se dio a conocer al mundo entero, que es un caso particularmente chileno. Juan José Benítez lo ha querido investigar y han sido, digamos, muchos los periodistas que han sido rechazados sobre estos misteriosos personajes que viven allí. Les vamos a contar lo siguiente. Fíjense que esto parte con un chileno que tengo, digamos, la suerte de conocer, porque digo suerte, él actualmente se dedica al biomagnetismo, es un seco, el señor Octavio Ortiz. Ha estado en su casa con su familia, preciosa su gente, el hombre es una persona magnética muy especial, tiene un encanto, un ángel, para no creer. Y este hombre era radioaficionado. Por casualidad, hablando así con personas, obviamente, que en las noches en este hobby se encuentran y comparten datos y conversan, una vez se metió con una voz, ¿cómo decirlo?, de una especie de castellano vernacular, así como muy limpio, neutro, pero con un leve tono, ¿cómo decirlo?, germánico, medio alemán, comienza a comunicarse con don Octavio y comienza a decirle que ellos vienen de otro lado. Viven en Chile, pero que sin embargo sus orígenes pueden estar, entiéndase, nunca lo dejan muy claro, pero en otro planeta, en el espacio. Y comienza, obviamente, Octavio a hacerle una serie de preguntas y ellos, fíjate que en alguna de estos contactos, por radio, le hacen una prueba que hasta el día de hoy sigue impactando a todos los investigadores de este caso ufológico. De hecho, si me pueden tirar ese video, ¿se acuerdan cómo olvidarlo? La explosión del Challenger, este transbordador espacial. Pues bien, la prueba quedó ahí grabada, en cinta magnética, de cómo minutos antes, sus buenos minutos antes, comienzan a hablarle a don Octavio y le dicen, ¿saben qué?, esa misión quizás no es tan benéfica o quizás no es tan bien intencionada como la opinión pública lo entiende o como, digamos, los relacionadores públicos de la NASA lo hacen creer. Es por eso que va a haber un accidente acá. Y esa explosión fue avisada con mucho tiempo, con varios minutos de anticipación, a don Octavio. De hecho, hasta el día de hoy, investigadores han logrado descubrir que hay una serie de luces alrededor de este accidente que no corresponde a parte del fuselaje o parte, obviamente, del transbordador que, al explotar, lanzó una serie de esquirlas o parte, digamos, de su armatoste. Fue ahí cuando él se preocupó y dijo, bueno, aquí estoy hablando con gente que tiene un conocimiento de anticipación, que puede ser incluso gente que puede haber provocado esto por un bien común. Ahí ya es materia, digamos, de otro tipo de discusión. Y a este hombre, Octavio Ortiz, le hacen una invitación. Le decimos, fíjense que usted, queremos invitarlo a nuestra isla privada porque usted es un personaje especial. De hecho, no sería el primero que invitamos. Y hay una serie de datos, una, ¿cómo decirlo? Una base de datos de una gran cantidad de personas. Cuando digo una gran cantidad, son muchos. No son los chilenos, de todo el mundo, que siendo afectados por una enfermedad que la medicina califica de incurable, ellos, en no más de una semana, el máximo que ha estado una persona, no tengo entendido, son 10 días, le han borrado absolutamente este mal del cuerpo. Te estoy hablando de cánceres completamente expandidos en médulas espinales. A ese punto. Cuando leucemia, así, completamente, que tiene desahuciado a la persona, ellos entregan un cuerpo de vuelta completamente reseteado y por ahí un mensaje de paz y de humanidad en calidad holística de proteger este planeta que es el único que... Un dato que...